Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este miércoles 21 de octubre. Estamos en vivo a las 7 de la noche. Les agradecemos que nos acompañen y que se informen con nosotros. Soy Ernesto Rivera. Antes de ir a las noticias del día, hoy la familia del Sistema Nacional de Radio y Televisión quiere dar un sentido pésame a la familia y a la madre de nuestro compañero Luis Ledesma Blanco, quien falleció hoy por la mañana luego de perder una larga batalla en contra del COVID-19. Luis fue un compañero muy querido aquí en el canal, en donde trabajó como realizador, productor y camarógrafo por muchos años. Nuestro afecto, recuerdo y respeto para Luis y para su familia. Pasa sus restos. Buen viaje, Luis. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. La semana de inauguración del nuevo edificio legislativo Encuesta de Moras inició con problemas de acceso y limitaciones al trabajo de la prensa. Por esta razón, un grupo de 28 periodistas de distintos medios, de prensa escrita, de radio, de televisión, de web, solicitan que se eliminen las restricciones que le impiden a la prensa desarrollar con libertad su cobertura dentro del edificio legislativo. El juzgado penal de San José aclaró hoy que su decisión de no acoger las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía contra Celi Moguido y dos personas más obedeció a fallas en los argumentos del Ministerio Público que no cumplían los requisitos procesales que exige la ley. La falta de empleo que vive el país disparó los niveles de pobreza. Muchas familias sufren la falta de elementos básicos para alimentarse adecuadamente y hay casi medio millón de personas en pobreza extrema. La periodista Ana Marta Arce nos ofrecerá un informe sobre la realidad que hoy viven miles de costarricenses. Vayamos ahora a ver nuestros titulares. Adelante. La falta de empleo que vive el país agudiza la pobreza. Hay familias que deben sobrevivir con 18 mil colones al mes. La periodista Ana Marta Arce nos muestra esa realidad que viven miles de costarricenses. El juzgado penal de San José no acogió las medidas cautelares contra Celi Moguido y dos personas más porque los argumentos de la Fiscalía no cumplían los requisitos procesales. 28 periodistas solicitaron eliminar las restricciones que le impiden a la prensa desarrollar su cobertura dentro del nuevo edificio legislativo. El presidente Carlos Alvarado firmó este miércoles la ley que congela el pago de anualidades para el sector público hasta el año 2022. Con eso habrá un ahorro millonario en los gastos. El problema de desempleo agudo que enfrenta el país en estos momentos agudiza la pobreza. Muchos de los afectados son personas con trabajos no calificados. Según datos del INEC, 83 mil hogares más cayeron en la pobreza este año. La pobreza en Costa Rica llegó, según el INEC, al 26,2%, la cifra más alta desde los últimos 28 años. Es decir, 419 mil hogares viven en esta condición. Hoy no le vamos a mostrar datos ni números, sino la realidad que viven algunas de estas familias. Pues ahorita estos seis, siete meses que ya va con lo de la pandemia, más que todo es con la ayuda que nos ha dado la escuela. Ellas, las dos están matriculadas, entonces, gracias a Dios, son dos diarios. Entonces, con eso hemos podido sustentar un poco lo de, más que todo lo de la comida. Doña Eilin es vecina de Sabana Redonda de Poaz. Es jefa de hogar, madre de dos niñas y se encuentra en periodo de embarazo. Debido a la pandemia, perdió su trabajo. Aquí es donde viven, un lugar muy humilde, pero que fue prestado para que ella y su familia por lo menos tengan un techo donde vivir. El lugar es tan pequeño que incluso en un mismo cuarto ubicaron la cocina. El presupuesto de esta familia actualmente depende de la beca de 18 mil colones de Fonave que recibe por mes la hija de 10 años. Y con eso pagan el agua y la electricidad, mientras que para comer dependen de los paquetes de alimentos que entrega el Ministerio de Educación Pública. Pero la verdad es que es bastante angustioso esta situación así, porque a veces uno no sabe si vamos a poder o no. Y pues yo sé que también la situación del país está muy mal. Ahora nos vamos hasta Dulcenombre de Alajuela. Ahí vive don Marcos Solera. Sencillamente me dijeron que no, que con la poquita opinión que yo recibía, que con eso podía mantenerme. De ahí la situación de la casa me dijeron que no, que ahí nos podían ayudar en eso. Él es un adulto mayor de 66 años, quien vive solo, es diabético y tiene un desgaste en su cadera. Su casa prácticamente se cae a pedazos. Por las noches el frío traspasa las latas y madera. Y en tiempo de invierno es inevitable que el agua llegue cerca de su cama. Él depende de una pensión básica que recibe cada mes y la debe distribuir entre alimentación, medicamentos y pago de servicios, como el de la electricidad que logró obtener hace algunos meses. Ahí está la señal, vea, los chorros de agua. Si hubiera venido así media hora, eso está inundado. Eso está inundado de agua, ya que ahí está el pozo de agua. Esto es una inundación. Hace un poquito vino un muchacho y como aquí no se puede subir nadie, pero siempre se arriesgó y me puso unas latillas de zinc ahí, puesta encima del otro zinc viejo. Así como estos dos casos, en el país se registran 419.783 hogares pobres, 83.888 más que el año anterior. Así lo evidenció la encuesta nacional de hogares del INEC. La pobreza extrema es de 7% en Costa Rica, lo que equivale a 112.987 familias en esta condición y en el último año incrementó a 19.445 hogares. Si lo vemos por personas, la pobreza extrema llega a 8,5%, es decir, 435.091 ciudadanos. Para el 2019, se consideró que una persona era pobre en zona urbana cuando recibe 112.317 colones mensuales o menos y se consideran pobreza extrema cuando los ingresos son de 50.618 colones. Por otro lado, si una persona vive en zona rural y tiene ingresos de 86.353 colones o menos, se consideran pobreza, mientras que si su presupuesto no sobrepasa los 42.117 colones, es pobreza extrema. Sin duda alguna, el desempleo ha sido un factor predominante en el incremento de la pobreza en el país. Las estadísticas del INEC sobre empleo para el trimestre junio, julio y agosto de este año señalan que la tasa de desempleo llega a los 23,2%. Eso equivale a 544.000 personas desempleadas, 264.000 más respecto al año anterior. Muchas de ellas, la gran mayoría, no tiene su primaria concluida o su secundaria concluida y aún teniéndola concluida no tiene preparación técnica u universitaria que le permita acceder a trabajos calificados. Quiere decir que gran parte de los problemas de desempleo que el país ha estado teniendo recientemente es de población que tenía trabajos no calificados. Muchas de ellas desempeñando labores antes de la crisis en actividades informales. Según datos de Lima, en lo que llevamos del año se han beneficiado 201.475 familias en pobreza y pobreza extrema de los 419.000 hogares que viven en esta condición. En la línea de pobreza no extrema se han atendido a 135.592 familias. El juzgado penal del primer circuito judicial de San José aclaró este miércoles que no acogió las medidas cautelares que se habían pedido en contra de Celi Moguido y dos personas más porque la fiscalía falló en aplicar los requisitos procesales. La fiscalía había solicitado cinco medidas cautelares por los presuntos delitos de instigación pública y obstrucción de vía pública. Periodista Andrés Ortiz nos explica el detalle de esta información. Buenas noches, Andrés. Usted está en vivo en el juzgado de San José. Buenas noches, don Ernesto. Para usted y para los servidores, estamos en la casa de don Rafael Rodríguez, él es abogado penalista que nos va a detallar específicamente de qué se trató esta aclaración que hace el juzgado penal del primer circuito judicial de San José que fue el que resolvió no dictar medidas cautelares contra Celi Moguido y dos personas más del Movimiento Rescate Nacional. De acuerdo con la información que envía la oficina de prensa del Poder Judicial, la fiscalía alegó dos peligros procesales. El peligro de continuidad delictiva bajo el argumento del llamamiento de los investigados a continuar con hechos a pesar de la indagatoria y el peligro para la víctima aludiendo que se investigan hechos que afectan a la colectividad de los ciudadanos. Esos fueron los peligros por los que la fiscalía estaba argumentando para solicitar las cinco medidas cautelares que ellos pidieron al juzgado penal para estas tres personas. Sin embargo, fueron rechazadas y la apelación de la Procuraduría y la Fiscalía también se dio minutos después de que el juzgado resolvió. Veamos. Pasada las 7 de la noche de este martes, Celi Moguido, una mujer de apellido López y un hombre de apellido Villalobos salieron del juzgado penal del primer circuito judicial de San José. Tras nueve horas de audiencia, el juez rechazó las medidas solicitadas por la Fiscalía para los tres representantes del Movimiento Rescate Nacional. Esto ha sido algo de justicia, es algo realmente impresionante, porque todo un poco de gente encima tratando de virtuar el Movimiento Rescate Nacional. Hemos salido bien librados, se van apelando, seguiremos peleando, pero al día de hoy, después de haber pedido cinco medidas cautelares de la Fiscalía, un juez competente no nos puso ninguna medida cautelar. Estamos contentos, seguimos luchando, seguimos luchando en paz como lo hemos hecho. A ellos los investigan por los presuntos delitos de instigación pública y obstrucción de vía, y por eso el Ministerio Público había solicitado cinco medidas cautelares, prohibición de concurrir o participar en reuniones tendientes a continuar con los delitos investigados, prohibición de visitar cualquier punto de obstrucción de la vía pública a punto de encuentro ciudadano o bloqueo, prohibición de comunicarse con personas que inciten a los bloqueos o alzarse públicamente en contra de los funcionarios públicos, prohibición de comunicarse con los demás imputados en su condición de líderes del Movimiento Rescate Nacional, cuando dicha comunicación tenga como objetivo en instigar la ejecución de bloqueos o coordinar su puesta en práctica, prohibición de expresar apoyo a la obstrucción de las vías públicas o puntos de encuentro ciudadano, instigar o promover su ejecución, así como la prohibición de expresar que se ha asumido la representación del pueblo. De acuerdo con el Juzgado Penal de San José, la Fiscalía alegó dos peligros procesales, el peligro de continuidad delictiva, bajo argumentos del llamamiento de los investigados a continuar con los hechos a pesar de la indagatoria, y el peligro para la víctima aludiendo a que se investigan hechos que afectan a la colectividad de ciudadanos. Para el Juzgado Penal sí se acreditó el indicio de probabilidad, pero se rechazó la existencia de los dos peligros procesales. Primero porque la continuidad delictiva se da para una persona con antecedentes penales y que la persona continúe cometiendo el delito. Y segundo por decir que las víctimas somos todos. Eso no cumple con el requisito procesal si no se concreta quién o quiénes reciben dichas amenazas. Fue la solicitud que hizo. Por supuesto, se tenía que, por parte de nosotros, hacer la respectiva argumentación y fueron rechazadas totalmente. Los representados, tanto del señor Célimo Guido como doña Cina López, el juez consideró que las medidas cautelares que se estaban solicitando no eran medidas necesarias por ahora. La Fiscalía tramita cinco denuncias agrupadas en una causa en contra de Célimo Guido y otras siete personas. Bien, como les decía, nos encontramos con don Rafael Rodríguez, abogado penalista, quien nos va a explicar la parte jurídica de la resolución del juzgado penal de San José y el señalamiento que hace de que la Fiscalía no cumple con los requisitos básicos o necesarios para poder dictar una medida cautelar y por lo menos las cinco que está solicitando el Ministerio Público. Don Rafael, buenas noches, gracias por atendernos. Iniciar con esa explicación. ¿Qué sucede en estos casos? ¿Cuál es el papel del juzgado penal y el papel de la Fiscalía? Porque podríamos estar diciendo que la Fiscalía tuvo errores a la hora de plantear esas solicitudes de medidas cautelares. ¿O podríamos decir que el juzgado penal no las acogió por alguna circunstancia? Tal vez si nos detalla en la parte jurídica por dónde es que iría esta resolución. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Bueno, efectivamente cuando se da una gestión de solicitud de medidas cautelares que pueden ir desde la prisión preventiva hasta algún otro tipo de medida diferente a lo que es la privación de libertad, la Fiscalía tiene que establecer primeramente cuál es el cuadro fáctico, cuál es el grado de probabilidad y cuáles son las pruebas que se tienen contra los imputados de acuerdo a los hechos o los delitos que se están acusando. En base a esto, la Fiscalía tiene que demostrarle al juzgador que existen peligros procesales y que en virtud de esos peligros procesales se tienen que imponer diferente tipo de medidas como las que prevé el artículo 244 del Código Procesal Penal, que son medidas diferentes a la prisión preventiva. Y dentro de estas medidas, el mismo artículo 244 establece la posibilidad cierta de que el juez, valorando que existen estos peligros procesales, como podría ser obstaculización, como podría ser el peligro para la víctima, como puede ser el peligro de fuga que se tiene que valorar, entonces el juez puede determinar de acuerdo a la pretensión de la Fiscalía si se aplican o no se aplican medidas. Aquí lo que hemos visto es que las cinco medidas que pidió la Fiscalía vienen relacionadas con una restricción a reunirse con diferentes personas, a reunirse en diferentes lugares, a expresar algún tipo de manifestación que de mi parte podría pensar si inclusive rozan con el derecho constitucional que tienen las personas de reunirse libremente y de manifestarse. Entonces aquí puede ser que el juez haya hecho una ponderación de si ciertamente con el grado de probabilidad que se dio y con las pruebas que se dieron existían en los imputados esas condiciones para poder imponer una medida. Si el juez valora y considera que no se da ningún presupuesto, pues el juez lo que tiene que hacer ciertamente es rechazarlas o inclusive puede tomar alguna medida menos gravosa que las que se están solicitando. Pero en este caso las medidas fueron claras de restricción, fueron claras de decir no se permite reunirse en ciertos puntos y el juez valora y dice no se dan los presupuestos. Entonces aquí ciertamente la Fiscalía lo que tiene es la posibilidad si no está de acuerdo con lo resuelto por el juez de presentar un recurso de apelación para que sea el superior el que venga a determinar si procede o no procede en las medidas. Rafael, en una de las resoluciones del juzgado penal que es el que explican el día de hoy es que señala que por decir que las víctimas somos todos eso no cumple el requisito procesal si no se concreta quién o quiénes reciben dichas amenazas. Era uno de los peligros procesales y que el juzgado argumenta que no se está concretando quiénes podrían ser esas personas afectadas si incurren nuevamente a estos hechos que son investigados. Ese sería un grave error que existió en esa solicitud de medidas. Mire, cuando se alega el peligro para la víctima se tiene que individualizar quién es esa víctima. Nosotros no podemos venir a decir aquí al juez que tenemos una colectividad y que esta colectividad es la víctima de los hechos sin determinar ciertamente a quién es al que se le va a causar un daño con no cumplir con esta medida. Entonces, el juez efectivamente tiene un margen muy abierto para decirse que la colectividad está siendo objeto de victimización sin tener con claridad cuál es precisamente ese daño que se le está causando y aquí no tendríamos cómo individualizar a esa víctima y para efectos míos creo que el juez ha hecho una buena valoración de lo que se ha dado. Puede ser que se haya determinado por parte de la Fiscalía una forma errónea de plantear las medidas que pudieron haberse impuesto. Gracias, señor Rafael. Bien, don Rafael Rodríguez abogado penalista que nos hacía una amplia explicación sobre la resolución por lo menos los detalles que dieron a conocer sobre la petición que hizo la Fiscalía y el rechazo por parte del juzgado penal del primer circuito judicial de San José. Don Ernesto, esta es la información que tenemos estaremos muy al tanto por supuesto también de la resolución a la apelación que ha planteado el Ministerio Público sobre este caso en particular. Regreso con usted al estudio donde tiene más detalles. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a nuestro compañero Andrés Ortiz. Un deslizamiento obligó a los vecinos de la urbanización Valladolid desamparados a dejar sus viviendas. Un equipo de Costa Rica Noticias visitó esta tarde la zona y pudo documentar la presencia de una enorme grieta en la calle y el daño que han sufrido las viviendas. Vamos a ver un reporte de la periodista Andrea Zamora. Adelante. Una situación bastante complicada ya que algunas de las viviendas se encuentran en riesgo de un deslizamiento el cual se produce por la grieta de una calle lo que pone en peligro la vida de cientos de familias que viven en este lugar. conversamos con parte del comité de la urbanización los cuales han manifestado un gran grado de preocupación en este caso. Entonces, muchísimas gracias por atendernos y cuéntenos un poco al antecedente qué es lo que ha pasado por qué la grieta está tan grande y también sabemos que muchas familias están preocupadas porque tendrían que desalojar sus casas posiblemente no tengan donde ir y es una situación que está quejando ahorita la comunidad. Sí, hola a los televidentes. Esto es un problema que se ha originado desde octubre del 2017 a partir de un deslizamiento grande que hubo aquí el comité trató de ver si podía darse de nuevo otro tipo de deslizamiento y para eso nosotros recurrimos a los estudios de la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica. Ellos pronosticaron que esto que ustedes van a estar viendo se dio posiblemente se iba a dar pero lastimosamente acciones que tuvieron que haber realizado la Comisión Nacional de Emergencias y la Municipalidad de Desamparados desde el 2017 podía haber evitado lo que estamos lastimosamente los vecinos viviendo en este momento. ¿Hace cuánto tal vez ustedes no reciben por parte de la municipalidad o el ente encargado que se venga a arreglar la calle que se fiscalice que todo está bien? Sí, digamos podríamos partir desde octubre del 2017 hasta inicios de este año ya cuando ya las grietas como la están viendo ahorita los televidentes es muy notoria es donde ya reaccionan la Comisión Nacional de Emergencias y la Municipalidad de Desamparados. Don Cine, de momento las familias que viven en las casas de habitación cuya grieta prácticamente está encima de ellas ¿qué ha pasado con esas familias? ¿en este momento dónde están o se mantienen en sus casas? Sí, claro resulta que ya el geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias catalogó algunas casas en zona roja y zona naranja las que están en zona roja que son 18 viviendas ya esas familias ya desalojaron algunas están ya alquilando otras todavía están donde familiares pero ahora precisamente hoy recibimos una visita del geólogo y de la Municipalidad de Desamparados porque están ya valorando que algunas naranjas ya tienen que pasar a rojas de hecho aquí observamos en tomas de nuestro compañero cómo esta vivienda especialmente es una de las más afectadas ¿verdad? se puede observar las paredes se puede observar el piso cómo está levantado un cidne y también la vivienda que tienen a la par ahora ¿de qué manera se pone a pensar uno? ¿de qué manera indemnizar también a estas familias que podrían perder sus hogares ¿verdad? de manera imprevista sí, claro sabemos que esto va a ser un proceso que apenas estamos empezando donde ahorita el IMAS nos está ayudando a los afectados en la parte de lo del alquiler pero nosotros sabemos que el objetivo es la reubicación de estas familias porque todas ya habían cancelado sus préstamos con la Mutual Alajuela y el Banco Popular ya algunas familias la mayoría ya no están en edades para tener un nuevo préstamo entonces es ahí donde pedimos condiciones también a la hora de la reubicación ¿qué respuesta han recibido de estas condiciones que ustedes han pedido? ¿hay luz verde? ¿hay ¿existe algo positivo entre todo esto? vieras que ahorita están en un proceso el Comité Municipal y la Comisión Nacional de Emergencias con respecto al plan de inversión ahorita lo que estamos solicitando a ellos es que principalmente a la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencias y a Alex Solís que por favor aprueben el plan de inversión porque necesitamos que ya hagan las tomografías que ellos nos dijeron en ambas calles donde se ven las grietas para que realicen acciones necesarias y urgentes ¿un aproximado de cuántas familias son las que están o personas si lo podemos decir así don Cindy están en peligro si de viviendas ahorita habrían 31 personas andan más de 80 pero precisamente a partir de esos estudios que tiene que ser la Comisión Nacional de Emergencias posiblemente hasta podría aumentar esa cifra en este momento vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y enseguida regresamos con más información 28 periodistas solicitaron eliminar las restricciones que le impiden a la prensa desarrollar su cobertura dentro del nuevo edificio legislativo somos los que vamos con usted hacia adelante este año hemos otorgado créditos por más de 304 mil millones de colones para apoyar a empresas instituciones e industria además se han colocado créditos por más de 228 mil millones de colones destinados para capital de trabajo somos herederos de un gran país y debemos seguirlo construyendo somos el banco de costa rica el 21 de octubre a las 9 y 30 de la noche en documentales uned viajamos a la zona de los santos para conocer en diferentes cortos parientes estudiantes y la fábrica de agua con repetición el sábado 24 a las 7 de la mañana y a las 4 de la tarde aquí en 13 Costa Rica Televisión esa bruma que te golpea y te moja inmediato te hace como llenar de energía toda la gente que está ahí en el lugar está de la misma manera que estás tú primero impresionado y después se llena de energía y después eufórica la ruta de enrique los sábados a las 12 mediodía solo en 13 Costa Rica Televisión número 80 deudas que roban sueño hay mil razones para querer un BN rapidito si la suya es unificar sus deudas solicite uno hoy banco nacional juntos somos progreso cuando vivís en un país así es natural que nos nazca cuidarlo que nos importe tanto conservar nuestra tierra como a nuestra gente así que turistea porque amas este país porque extrañabas el frío de la montaña ir a la playa o un simple ¿qué? ¡pura vida! porque en este momento no hay un mejor lugar para estar que Costa Rica turistea porque te hace feliz pero sobre todo turistea por Costa Rica entre todos cuidémonos juntos ingresa a vamos a turistear punto com Banco Popular presenta el tipo de cambio vamos ahora a conocer la cotización de la divisa estadounidense el precio del dólar en la compra para hoy 598 colones con 3 céntimos el precio del dólar en la venta 606 colones con 11 centavos Banco Popular presentó el tipo de cambio 28 periodistas solicitaron eliminar las restricciones que le impiden a la prensa desarrollar su cobertura dentro del nuevo edificio legislativo la periodista Melanie Corrales nos trae un informe sobre este tema qué tal buenas noches don Ernesto amigos televidentes nos encontramos específicamente en el sector donde se encuentra ubicada la barra de prensa en el edificio legislativo en el nuevo edificio legislativo estamos aquí para contarles un poco de lo difícil que ha sido el trabajo para las y los periodistas en estos tres días que tiene el congreso de funcionar en estas nuevas instalaciones veamos la siguiente información el nuevo edificio legislativo abrió sus puertas este lunes 19 de octubre este imponente recinto ubicado en Cuesta de Moras cuenta con 21 pisos cuatro son subterráneos y en esto se ubica el plenario y las comisiones legislativas el estreno del nuevo edificio también genera confusión entre las personas que lo visitan y hasta en los diputados la sala de prensa está a un nivel más arriba del plenario lo cual dificulta la visibilidad de lo que ocurre durante la sesión eso sumado a los nuevos lineamientos de la asamblea legislativa han complicado la labor de los periodistas ante esto 28 periodistas de 13 diferentes medios de comunicación pidieron al directorio legislativo que se les garantice las condiciones mínimas para desarrollar su labor hay una lejanía muy evidente con respecto al plenario hay dificultades de visión nosotros tenemos visión de una de las 12 lados del plenario y a los otros diputados los vemos desde arriba les vemos solo la cabeza no es como antes que la barra estaba literalmente a la par del plenario había un acceso directo a los diputados ahora tomamos como 10 minutos para ir al vestíbulo los ingresos al vestíbulo los primeros días han estado restringidos nos dicen que por instrucciones de seguridad y de la administración no podemos estar en el vestíbulo entrevistando a diputados lo cual son violaciones a la libertad de prensa tenemos que recorrer distancias que antes no recorríamos entonces claramente las condiciones incluso algunas de las pantallas a veces no tienen la votación de lo que está pasando como nos pasó ahora temprano en el plenario lo único que ha dicho el directorio es que están trabajando para mejorar las condiciones algunos legisladores ya manifestaron su preocupación con respecto al tema este miércoles por la mañana el diputado Enrique Sánchez visitó la sala de prensa para verificar las condiciones denunciadas por la prensa la diputada Paola Vega por su parte aprovechó unos minutos en el plenario para solicitar al directorio tomar en cuenta el tema mientras que el diputado de Liberación Nacional Luis Fernando Chacón comentó que la solicitud ya se abordó en la reunión de jefes y jefes de fracción sin embargo el directorio aún no ha dado respuesta a los medios para mí es indignante el trato que se le está dando la prensa en este nuevo edificio no solamente las condiciones en barra de prensa que son totalmente inaccesibles para poder hacer su trabajo sino que ayer me dolió mucho ver a periodistas haciendo su trabajo en el suelo sin un lugar donde sentarse sin comodidad alguna para poder cubrir las sesiones legislativas y creo que esto no puede ser ya hablamos en jefes de fracción y encargamos al directorio legislativo que busque las soluciones más prácticas para garantizar a ustedes no sólo el espacio que tienen sino que haya una verdadera funcionalidad que les permita a ustedes ejercer las labores de la comunicación que el país requiere y que por supuesto siempre en la asamblea legislativa la prensa nacional ha tenido un espacio un espacio sostenido durante muchos años espacio que no lo tienen en otros poderes de la república y eso hay que ser consecuente mientras tanto el director ejecutivo de la asamblea Antonio Ayales dijo que ya se tomó nota del manifiesto enviado por la prensa podría adelantarle criterio el directorio va a conocer precisamente la nota de ustedes y la vamos a analizar estamos estudiando para ver de qué manera podemos hacer que el trabajo de ustedes sea más amigable y tengan mayores facilidades pero no podría adelantarle porque hasta la aproximación del directorio probablemente ese jueves sea conocida la nota por el directorio los medios de comunicación solicitaron tener acceso a los despachos de los diputados libre acceso a todos los pisos del edificio condiciones idóneas en los escritorios ubicados en la barra de prensa y acceso reglamentado al plenario la información desde la asamblea legislativa don Ernesto usted tiene más en el estudio buenas noches muchas gracias a nuestra compañera Melanie Corrales y vamos a darle ahora continuidad a esta nota esta historia esta semana el congreso estrenó por primera vez en su historia un edificio propio con un diseño muy polémico porque se enfoca hacia adentro y no hacia la calle en donde están los ciudadanos con 18 pisos hacia arriba cuatro subsuelos y una sala de plenario con tecnología y capacidad para ampliar su aforo en caso de que el país decida aumentar la cantidad de curules vamos a hablar ahora de este edificio con el director ejecutivo de la asamblea legislativa don Antonio ayales buenas noches don Antonio bienvenido al set de costa rica noticias buenas noches don honesto un gusto estar acá con ustedes y al público que nos ve por este prestigioso canal don Antonio finalmente el congreso de costa rica tiene edificio propio felicidades desde la calle aún hay sectores en obra en el costado norte que da el tribunal supremo de elecciones cuál fue el costo total del edificio y qué falta aún por terminar y por entregar costo total del edificio anda alrededor de los 83 mil millones de colonos viene siendo alrededor de 137, 38 millones de dólares faltan por terminar sobre todo algunos muebles que ahora mencionaban muy bien algunas diputadas y miembros de la prensa sobre todo en las áreas de las comisiones en las barras de las comisiones todavía no han llegado los equipos los muebles que van en esos espacios sin embargo la asamblea en estos momentos no está abierta al público producto de la pandemia entonces esas barras no están trabajando como deberían es una pena por supuesto porque también es para la prensa y a la prensa no tiene las condiciones adecuadas en esos espacios ese es uno de los detalles que nos están faltando pero que ya están por venir quería mencionar Ernesto usted mencionó algo ahora del diseño del edificio viera que la opinión del público ha ido cambiando conforme las personas se acercan y lo van conociendo ese edificio yo me atrevo a decir que es uno de los pocos en el mundo en donde el público puede observar hasta las sesiones del plenario sin ingresar al edificio lo que pasa es que es muy fácil hablar por hablar la gente habla sin conocimiento yo los invito a que se acerquen y vean los espacios que tiene el edificio abierto este es un diseño diferente y en eso tenemos que entenderlo es un diseño bioclimático y que quiere decir esto esa piel que tiene el edificio es un aislante térmico que va a permitirle al edificio un ahorro de energía de un 30% porque los aires acondicionados van a trabajar muy poco esto es importantísimo la liberación del CO2 por parte de los aires acondicionados es uno de los contaminantes más grandes producto que provocan el cambio climático es un tema que la ciudadanía tiene que aprender el alcalde de Nueva York está prohibiendo los edificios de cristal en Nueva York imagínese usted lo que es eso este es un edificio adelantado a los tiempos precisamente por eso allá el efecto es doble porque el interno es calefacción y la contaminación que producen es enorme ese edificio aparte de eso tiene muchas ventajas vean ustedes los tiempos que estamos viviendo alguna gente pensará que ese edificio debe haber sido de vidrio ya ha visto las manifestaciones de estos días en casa presidencial por favor hay que ser insensato para pensar en un diseño de vidrio para que la gente diga que bonito de vidrio que no queda un vidrio en una semana hay que estar cambiando los vidrios y lo que la gente a veces ignora no entiende es que todos los costos de reparaciones salen de los impuestos de la misma gente de todos nosotros de todos los costarricenses o sea dañar los edificios públicos es un sinsentido es dispararse al pie entiendo su punto don Antonio vamos a darle tiempo al edificio pero la polémica no es no es inventada las opiniones han sido dadas incluso por prominentes arquitectos que criticaron ampliamente el diseño pero como usted dice bueno ahí está es una realidad es una realidad de 83 mil millones de colones y hay que aprender a convivir con ella pero también faltan ahora afinar protocolos de funcionamiento una de las sorpresas para el trabajo de la prensa es que hay una diferencia muy importante en la circulación interna por el edificio y una limitación clara para acceder libremente a los propios diputados solo es posible hablar con los diputados previo acuerdo con sus asesores se eliminó la espontaneidad y esto cierra el camino a la posibilidad de hacer preguntas incómodas en este momento si un diputado no quiere dar la cara simplemente no responde ¿cómo van a solucionar este problema don Antonio? que es fundamental es de fondo claro pero ahí estamos mezclando dos cosas actual bueno anterior a este edificio para ingresar por ejemplo al edificio de Sion a las oficinas de los diputados tenía que ser previa consulta con la oficina del diputado eso es importante en el edificio central no por la disposición que tienen cuando los periodistas ingresan a la barra del público ahí van pasando perdón a la barra de la prensa van pasando por las oficinas y por supuesto que les queda la paz entiendo el punto este es un tema que el directorio como lo dije lo anticipé hace un rato en el vídeo que ustedes pasaron lo va a conocer mañana vea que interesante este edificio el diseño bueno si fue diseñado por el arquitecto lo de la barra de la prensa la idea era botarla de un lugar especial único una especie de palco teniendo de frente el desarrollo de las sesiones con tecnología con un mobiliario acorde a las necesidades de la prensa para que puedan hacer sus informes pantallas para seguir las votaciones por supuesto que hay que afinar detalles pero en ningún momento se ha pretendido disminuir las condiciones de la prensa detalle interesante que ustedes mencionaban y algunos periodistas ahora también el acceso a lo que llamamos ahora una especie de lobby que es un área que está contiguo al plenario ese es un tema que se va a discutir mañana yo lo voy a plantear y voy a hacer mis recomendaciones no quiero adelantarlas porque quiero ver si el directorio va a estar en la misma línea pero este es un asunto que vamos a negociar a tratar para que los diferentes medios informativos tengan la posibilidad de hacer las tomas que siempre pudieron hacer y que ahora yo entiendo soy consciente no se pueden hacer desde la barra porque como decía un periodista solo se ve la mitad del plenario eso es correcto eso es una cuestión que nadie podía imaginarse nadie lo pensó se diseñó una barra del público muy moderna con tecnología con un montón de facilidades con limitaciones pero por supuesto que las vamos a estudiar y yo creo que si tenemos buenas posibilidades de resolver ese punto don Antonio justamente el trabajo del arquitecto es pensar en esos detalles es decir no pensar cuando ya hay un edificio de 18 pisos construidos y ver como lo resolvemos yo entiendo la buena voluntad que va a poner usted para y ojalá el directorio legislativo para resolver el problema pero pero ya hay una mole de concreto de 18 pisos construidos y ahora lo que vamos a ver es cómo metemos la cámara por qué ventana metemos la cámara porque en este momento hay una limitación estructural muy seria y desde la barra de prensa lo único que se llega a ver es la fracción o la deliberación nacional el resto de las fracciones están invisibilizadas completamente es correcto tiene razón en esto yo estoy de acuerdo con lo que usted dice y de eso se trata el diseño ya está está construido eso es lo que es es lo que tenemos pero no podemos descuidar ni dejar de un lado esa ese manifiesto de la de la prensa por supuesto que tenemos que atenderlo ponerle atención repito yo creo que si hay posibilidades eso del recorrido por ejemplo que mencionaba los diputados de los periodistas es cierto que tienen que ir toda la vuelta hay un paso que yo también voy a plantear mañana una salida de emergencia que comunica directamente la barra con este espacio para llegar al plenario en donde se reduce eso a hay de aún más dos minutos prácticamente a la par todas esas cosas son las que vamos a discutir mañana y yo espero tener respuestas mañana mismo para entregarles a todos los compañeros y miembros de la prensa pues para facilitar su labor usted sabe que yo he sido un defensor siempre de la prensa toda la vida le he dado manifestaciones a todo el mundo siempre con gran transparencia nunca les he ocultado nada siempre he tenido las puertas abiertas creo y estoy convencido que a través de la prensa es que el país se entera de lo que sucede en la asamblea legislativa la asamblea legislativa es la representación del pueblo y el pueblo tiene derecho a estar enterado entonces ¿cómo vamos a maltratar a la prensa? ¿cómo vamos a limitarle sus funciones? yo en eso estoy totalmente identificado con la propuesta voy a trabajar en ella y yo espero que podamos tener buenas respuestas así es le agradezco don Antonio le reconozco siempre su buena disposición a colaborar con el trabajo de la prensa son muchos años al frente de la parte administrativa de la asamblea legislativa y también bueno vamos a tratar de ir dándole oportunidad al edificio que no deja de ser polémico vamos a darle la oportunidad pero esa oportunidad tiene que transcurrir en un diálogo también porque la ciudadanía como usted dice es esa la asamblea legislativa tiene que ser la casa de todos los ciudadanos excelente así es es la cuna de la democracia y esa es la casa del pueblo don Antonio Ayales muchísimas gracias buenas noches con mucho gusto a la orden nos vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más información para cumplir con la normativa de limpieza de espacios de trabajo o de uso común y así evitar el contagio de COVID-19 el INAH ofrece una serie de guías digitales de autoaprendizaje con acceso libre que no requieren matrícula tutorías ni evaluación esta es una herramienta para facilitar la reactivación económica de los diferentes sectores productivos del país encuentre las guías en www.ina.ac.cr INAH tecnología e innovación para la empleabilidad las aves estudiar las aves pues es parte de mi pasión la pasión para mí es estar entre el monte estar en un sitio como este la tranquilidad el jueves 22 de octubre a las 9 de la noche y el domingo 25 a las 10 de la mañana conoceremos en Colombia Bio Andaki los biólogos los investigadores muchas veces pasamos por los lugares y bueno obviamente dejamos todo ese conocimiento científico un increíble corredor biológico entre los Andes y la Amazonia convertido en reserva solo en 13 Costa Rica Televisión aún en medio de la emergencia nacional y mundial las mujeres debemos exigir el derecho a una vida libre de violencia por ello si estás en una situación de violencia acoso o amenaza llama de inmediato al 911 no importa el día o la hora recibirás información y serás referida a las entidades que atenderán tu situación aún en la emergencia COVID-19 seguimos pendientes de vos dejen de hacer lo mismo siempre por la tele una variación de esta artista que canta como los dioses yo la represento como la abuela Sofía llamame por favor la abuela Sofía de lunes a viernes a las 5 de la tarde aquí en 13 Costa Rica Televisión Popular Pensiones te presenta la tasa básica pasiva en este momento vamos a ver el valor de la tasa básica pasiva un insumo muy importante que se utiliza para calcular los préstamos en colones la tasa básica pasiva es de 3 con 30% Popular Pensiones te presentó la tasa básica pasiva el proyecto que reviviría la pesca de arrastre no se pudo votar en segundo debate por falta de cuórum luego de una larga discusión sobre el proyecto de ley para permitir nuevamente en el país la pesca de arrastre a las 2.30 de la tarde los diputados rompieron el córum y no se pudo continuar con la votación en segundo debate este tipo de pesca generó controversia debido al impacto ecológico que podría tener este mecanismo que según los ambientalistas arrastra con todas las especies que se encuentre a su paso sin embargo el diputado proponente de la iniciativa Melvin Núñez aseguró que es necesario reactivar la pesca de arrastre para reponer cerca de 5.000 empleos en puntarenas es necesario más en un tiempo de tanta crisis reponer 3.000 empleos más 2.000 indirectos va a ser un alivio no la solución pero sí va a ser un alivio para los puntarenenses está claro que después del proyecto cuando se apruebe se tiene que mandar a hacer un estudio de la biomasa que dura más o menos un año en que se pueda saber cuánta biomasa hay en el 3% que usa pesca de camarón de todo el mar usa solamente el 3% para saber cuántas licencias se van a reponer y se le van a dar en la fracción del partido acción ciudadana se mantienen en contra del proyecto la diputada oficialista paola vega dijo que la pesca de arrastre no debe ser una opción arrastre sigue sin ser una opción ni ambiental ni económica ni social para la provincia de puntarenas y todo lo contrario nos somete a un deterioro de los recursos marinos costeros no solamente en puntarenas sino en otras regiones hemos escuchado a los pescadores artesanales a las cámaras de turismo a las municipalidades y seguimos en la misma línea Costa Rica no puede retroceder en ese sentido y tiene que buscar otras alternativas la pesca de arrastre una técnica para pescar camarón se prohibió en nuestro país desde el 2013 el gobierno de la república y el poder legislativo convocan para este viernes a la primera sesión de trabajo para un diálogo multisectorial se han citado alrededor de 70 organizaciones de 9 sectores el presidente de la república Carlos Alvarado Quesada y el presidente del poder legislativo Eduardo Christian Smith han llamado para este viernes a una primera sesión de trabajo para un diálogo multisectorial con sede en el edificio central del Tribunal Supremo de Elecciones se ha convocado cerca de 70 organizaciones de 9 sectores ambos presidentes de los supremos poderes indican que el objetivo del encuentro es replantear y echar a andar en conjunto los mecanismos que guiarán la presentación y análisis de propuestas sobre el crecimiento económico la generación de empleo y para la sostenibilidad de las finanzas públicas efectivamente en el marco de la tradición costarricense de diálogo para solventar los grandes problemas nacionales el presidente de la república y el presidente de la asamblea legislativa están invitando a representantes de cerca de 70 organizaciones de 9 diferentes sectores para una sesión de trabajo sobre crecimiento económico generación de empleo y sostenibilidad de las finanzas públicas la participación en el espacio debe ser paritaria además se debe asignar una persona titular y otra suplente en caso de ausencia o enfermedad del titular se acerrará la confirmación de la participación el jueves 22 de octubre a medianoche un grupo amplio de mujeres con gran influencia en diferentes sectores del país realizaron una carta abierta donde claman por una democracia más participativa y exigen la representación de cada grupo donde el 50% de las representantes sean mujeres la construcción con perspectiva de género facilita las habilidades de escucha y de negociación las capacidades de diálogo empatía y actitudes no violentas que aportará la participación de mujeres facilitará las partes llegar a acuerdos permitirá transversalizar la perspectiva de género facilitará espacios de negociación sin desigualdad de poder y favorecerá soluciones que no excluyan o perjudiquen grupos sociales y que sean respetuosos de los derechos humanos es lo que da como argumento el documento para dicha solicitud vamos a una nueva pausa comercial pero no se vaya quédense en la señal de canal 13 el tren viaja hasta 50 kilómetros por hora pesa 180 mil kilos a 25 kilómetros por hora para frenar de emergencia necesita mínimo 50 metros por su peso y velocidad no puede detenerse de inmediato la relación peso potencia y velocidad hacen que el impacto del tren y un vehículo liviano equivalga a ser golpeado por 7 vehículos a 60 kilómetros por hora al mismo tiempo no exponga su vida en las vías no se le meta al tren en el último segundo empezamos a hacer agricultura por muchos años el hombre dependió pura y exclusivamente de la energía solar en los últimos 50 años y se empezó a utilizar energía fósil como el petróleo descubramos juntos cómo vivir y prosperar en este planeta sin depredarlo como lo hemos hecho hasta ahora agroecología en autosustentables domingo 25 de octubre 12 30 mediodía por 13 costa rica televisión soy Oscar mis amigos no esperan porque hoy toca cletear salimos a las 6 de la mañana vamos con todo en ruta paramos para tomar algo disfrutar del paisaje tomarnos unas fotos todos juntos para subir a las redes Pedro estaba positivo por COVID y no lo sabíamos Oscar sus amigos y su familia se contagiaron Oscar recordá que mantener la distancia física con otras personas es necesario cuando salimos a sitios públicos hoy más que nunca cuídate la juventud con sus altas y bajas es el tema en cine en cortos el jueves 22 de octubre a las 9 de la noche con filmes de Miranda Molina Valeria Brenes y José Manuel Salas aquí en 13 Costa Rica Televisión a las 7 de la noche con 55 minutos vamos a ver la agenda cultural para esta semana conciertos virtuales actividades bailables y una feria artesanal son parte de las actividades para esta semana en nuestra agenda cultural El Ministerio de Cultura y Juventud presenta Agenda Cultural La Banda de Conciertos La Banda de Conciertos de Alajuela realizará un homenaje especial para el personal del sector salud con la presentación virtual La Música es Vida la transmisión de la Banda de Conciertos de Alajuela la transmisión se realizará este jueves 22 de octubre a las 3 de la tarde y en el Facebook del Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer Atención artesanos y diseñadores el Centro de Producción Artística y Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud les recuerda su convocatoria para la sexta feria Hecho Aquí 2020 Edición Virtual Esta iniciativa busca apoyar al sector de los emprendimientos culturales de artesanía y diseño nacionales Pueden participar artistas independientes colectivos o MIPIMES que desarrollen productos con identidad costarricense El cierre de recepción de propuestas es este lunes 26 de octubre a las 5 de la tarde Conozca los requisitos de esta convocatoria en el Facebook del Centro de Producción Artística y Cultural o escribir al correo feriahechoaquí arroba cepac.go.cr El Ministerio de Cultura y Juventud presentó Agenda Cultural Vamos ahora a mostrarle imágenes que corresponden a nuevos bloqueos muy recientes en la ruta interamericana sur específicamente en el sector de Loma Verde en Pérez Celedón Las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública aún no logran identificar las personas o el movimiento que está a cargo de este bloqueo pero confirmaron que están ubicados en este punto de la zona sur También se informó que se atiende otro bloqueo, otro movimiento en horquetas de Sarapiquí La oficina de prensa del Ministerio de Seguridad informó sobre un bloqueo que se presentó también hace algunas horas en Canoas Sin embargo, ya el bloqueo se retiró y el paso está rehabilitado Esta información está en desarrollo en este momento A las 7 de la noche con 58 minutos llegamos por hoy al final de esta edición estelar en Costa Rica Noticias Le agradecemos haberse informado con la señal de Canal 13 Nuestro trabajo es ofrecerle noticias con veracidad y equilibrio En unos minutos voy a conversar con el sociólogo y periodista Carlos Sandoval Vamos a hablar sobre el frágil clima social que vive el país No se mueva de la señal de Canal 13 que ya volvemos Para cumplir con la normativa de limpieza de espacios de trabajo o de uso común y así evitar el contagio de COVID-19 el INAH ofrece una serie de guías digitales de autoaprendizaje con acceso libre que no requieren matrícula tutorías ni evaluación Esta es una herramienta para facilitar la reactivación económica de los diferentes sectores productivos del país Encuentre las guías en www.ina.ac.cr INAH Tecnología e Innovación para la Empleabilidad Hola, ¿qué tal? El 3 de noviembre millones de estadounidenses acudirán a las urnas para elegir al nuevo presidente de los Estados Unidos de América Un cambio que puede significar grandes retos y oportunidades tanto para el mundo como para Latinoamérica y Costa Rica De eso vamos a hablar en Una Mirada esta semana Acompáñenos Este domingo 25 de octubre en nuestro espacio Arte 13 disfrute de el festival de coreógrafos Graciela Moreno en su primera parte a las 2 y 30 de la tarde ¡Aplausos! ¿Aplausos!